¡Hola a todos! El planeta en el que vivimos alberga muchos lugares únicos. Mientras que algunos lugares son sumamente bellos, existen otros lugares que encierran una serie de misterios y anomalías. Incluso ni siquiera la ciencia moderna, con sus sofisticados instrumentos, ha sido capaz aún de resolver estos misterios. Esto es Pangea. A nosotros nos encanta compartir con todos ustedes historias asombrosas e increíbles que existen en la Tierra. En esta ocasión, nos gustaría centrarnos en los asombrosos lagos. De hecho, no se puede nadar en ninguno de los lagos que les vamos a presentar, excepto en uno. Pero, en lugar de eso, pueden preguntarse sobre los misterios que esconden los lagos o simplemente pueden contemplarlos. ¿Les parece interesante? Así que, ¡comencemos! Lago de asfalto Lago Peach, Isla Trinidad Que algo sea un lago no significa necesariamente que esté lleno de agua. Por ejemplo, hay incluso algunos lagos que están llenos de asfalto líquido. Además, no se encuentran en un planeta lejano, si no realmente existe en la Tierra. Los lagos llenos de asfalto natural llamado Betún Se sabe que estos lagos, también llamados pozos de alquitrán, existen en casi todos los continentes y en países como Estados Unidos, Venezuela, Azerbaiyán, Israel, Polonia, Rusia, Irán y Perú. Uno de los más interesantes es el Lago Peach, el lago de asfalto más grande del mundo, situado en la isla caribeña de Trinidad. Este lago fue descubierto por los europeos en el siglo XVI. La mezcla líquida de petróleo, arcilla y agua que llena el lago se utilizaba antiguamente como agente de calafateado para los muelles de madera de los barcos y aún se utiliza con fines prácticos, como materia prima para el asfalto de alta calidad destinado a la exportación. Según la tradición local, también se utilizó como material de construcción para el puente de Westminster. Sin embargo, lo que beneficia mucho más al país son los turistas curiosos. El número de turistas extranjeros que visitan el Lago Peach es de casi 20.000 personas al año. El Lago Peach es como una llanura de color gris oscuro. Mientras tanto, se puede ver el petróleo negro filtrando. Se puede caminar sobre el asfalto gris oscuro, pero hay que tener cuidado en días calurosos. Por cierto, muchas cosas salen de este líquido negro y espeso que a menudo es expulsado hacia afuera. Se dice que las cosas que fueron arrojadas al agua y que se hundieron hace cientos de años vuelven a salir a la superficie. Por eso, el Lago Peach también es el lugar preferido de los arqueólogos y los anticuarios. África tiene algunos lugares increíblemente bellos, pero de cierta forma no son tan conocidos por los occidentales. Esto puede deberse a que la mayoría de los países africanos son países pobres con situaciones políticas inestables, lo que es motivo de preocupación para los turistas. Sin embargo, para los lugares de interés como el Parque Nacional de la Reina Isabel en Uganda, estas razones no parecen ser un impedimento. En este parque, en el cráter de un volcán, hay un pequeño lago sin nombre. Visto desde arriba, el lago se parece a una joya gigante o al cristal de unas gafas de sol con montura de oro. Su profundidad es de más de 1.5 kilómetros y el agua del lago es rica en una variedad de sales y compuestos minerales. Precisamente por eso tiene un aspecto único. Muchos animales salvajes habitan en la orilla del lago y pueden representar una amenaza para los humanos. Además, es tan profundo que una vez que se caigan dentro, no podrán volver a salir flotando. Por lo tanto, este lago, al igual que los demás lagos de esta lista, probablemente solo deberían verse desde lejos. El Parque Nacional de Yisagou se encuentra en la provincia de Sichuan, al suroeste de China. Este parque tiene tantos lagos que no podemos mencionarlos en este video. Los lagos son todos únicos y solo un enorme lago llamado Shinkai, que está cubierto con los troncos de grandes árboles, merece una visita. De todos los lagos del Parque Nacional de Yisagou, Uhuahai, o como se dice en español, Lago de las Cinco Flores, es el más notable. El agua del lago es una mezcla de azul, verde claro, verde oscuro y amarillo, cambiando de tonalidad constantemente. Aún no se sabe por qué los colores son tan misteriosos. Tal vez haya algo especial en la flora única que se extiende en el fondo del lago, las sustancias que se desprenden de él, o la estructura química del suelo. El agua de Uhuahai es conocida por ser una de las más puras del mundo. Debido a su altísima transparencia, permite distinguir claramente todos los detalles del fondo del agua. Desafortunadamente, este lago es demasiado poco profundo y pequeño para nadar en él. Por lo tanto, es mejor disfrutar de la vista desde la orilla del lago. Los tres lagos volcánicos del Monte Kelimutu, Indonesia Si tienen la oportunidad de visitar Indonesia, no dejen de visitar a la Isla de Flores. Esta pequeña isla alberga un monte no muy alto llamado Volcán Kelimutu. El volcán Kelimutu entró en erupción por última vez en el año 1968. Cuenta con tres antiguos lagos de cráter, conocidos localmente por sus poderes misteriosos. El más occidental es el Lago de los Ancianos, Tiu-Ata-Embopu, y los otros dos son los Lagos de los Jóvenes, Tiu-Nua, Muri-Kofai, y el Lago de los Demonios, Tiu-Ata-Polo. La leyenda dice que el alma de los ancianos yacen en el primer lago, las almas de los jóvenes en el segundo, y las de los malvados y pecadores en el tercer lago. Las tonalidades de los lagos cambian constantemente, pasando del negro al azul turquesa, marrón rojizo, verde, y luego de nuevo al color original. Este proceso ocurre de forma independiente en cada lago, por lo que los colores de los tres lagos casi nunca son iguales. Se trata de un espectáculo muy raro, que solo puede verse aquí en la Tierra. Junto a cada lago, hay un panel informativo con todos los cambios de color. A pesar de que ya ha transcurrido más de medio siglo desde que comenzaron las observaciones, nadie, incluidos los geólogos, puede predecir cuándo ni cómo cambiará exactamente el color del lago. Tampoco se ha aclarado aún la causa del cambio de color, pero se ha señalado que está relacionado con los gases volcánicos emitidos por las grietas en el fondo del lago. Por la forma en que los gases volcánicos salen regularmente a la superficie, es como si el lago estuviera hirviendo. Sin embargo, hay un equipo médico estacionado en el lugar, por si los turistas que inhalan los gases se quejan de desmayos u otros problemas de salud. No hay ríos que desembocan en el lago, por lo que la única forma de reponer el agua del lago es por medio de las lluvias, pero al tratarse de un clima de selva tropical, no hay escasez de agua y los estanques no se secan. Lago de las Medusas, Isla Palaos. Las Islas Palaos se encuentran en el Océano Pacífico, limitando con Filipinas, Indonesia y Papúa Nueva Guinea. A primera vista, este lugar puede parecer un lugar muy aburrido. Aunque no es un destino turístico tan importante como Bali, aquí se pueden encontrar algunos lugares sorprendentes. Una de estas maravillosas atracciones de las Islas Palaos es el Lago de las Medusas, en la parte oriental de la isla Mecherchar. El lago, que originalmente era una encenada marina común, se formó aquí hace unos 12.000 años debido a los movimientos tectónicos. Desde su aislamiento casi total como lago, el lugar ha desarrollado un ecosistema único y cerrado. El lago alberga dos especies de medusas, la medusa dorada y la medusa luna, que pertenece a la clase de esifosos. Por lo que, en un entorno sin enemigos naturales, se reproduce un número alarmante de medusas, con una población de más de 2 millones de individuos. Pero no hay nada que temer. A diferencia de las medusas del mar, las medusas de aquí no causan ningún daño para los humanos. Eso se debe a que en los últimos 12.000 años, las medusas han perdido casi por completo sus nidoblastos. El lago de las medusas también tiene otra característica única, y es que tiene una estructura en forma de tarta con múltiples capas. A partir de los 15 metros superiores, hay una capa de agua turbia donde viven las medusas. Y a partir de los 15 metros de profundidad, comienza una capa rica en bacterias fotosintéticas. Dado que las bacterias recogen toda la luz solar, la capa más profunda que se encuentra debajo está completamente oscura, pero está llena de agua muy transparente y altamente purificada. Sin embargo, las capas más profundas contienen grandes cantidades de sulfuro de hidrógeno, que puede ser un gran peligro para los buceadores. Y esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos por vernos. Esperamos que les haya gustado este video. ¿A ustedes qué lago les gustaría visitar más? Por favor, escríbanlo en el apartado de los comentarios. Quizás ustedes sepan algo que nosotros hayamos olvidado mencionar o que no supiéramos. Por lo que, por favor, compartan sus conocimientos con nosotros. Nos gustaría realizar una nueva edición basada en la información que nos vayan a dar. Nosotros valoramos mucho sus comentarios. Así que, nos despedimos por el momento. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.